Porque hay eventos que hacen historia 20 años Super XHAB 10K La carrera de la ciudad 10 kilómetros 15 de abril 8 de la mañana Con más de 200 mil pesos en premios Playeras a las primeras 800 personas que se inscriben Además al inscribirte podrás ganar un auto Inscripciones en Televisa Noreste Super XHAB 10K Porque hay eventos que hacen historia ¡Suscríbete al canal!